Me siento orgulloso, mucho tiempo sin mugre relleno, pero esto es algo que quería, que se me ocurrió en cuanto termine de verlo, Sonic Boom, ya salió el videojuego, ya salió la serie de televisión, no sabía que esperar de ninguno de los dos. El videojuego por ahora se me hace medio blando, no he visto mucho realmente, ni siquiera lo he jugado, así que no me hagan caso en cuanto a eso, pero se parece un tanto a el nuevo juego de Pac-Man, no el Pac-Man de Waka Waka Waka, sino el Pac-Man como plataformelo, plataformelo, bueno. Y la nueva serie, en el caso de la nueva serie ya se han sacado dos capítulos de 11 minutos, y pues, están chistosos, están muy muy chistosos. Pero están re estúpidos, no es de que sea algo malo, es solo que no me lo imaginaba del Sonic. Bueno, he de decir, que por ahora me agrada, pero pueden cajetearla muy recio en cualquier momento. Por ahora parece de que está bien todo. Digo, son solamente situaciones muy tontas. Aparentemente decidieron tomar la dirección de Eggman como villano puramente cómico. Me gusta más el Eggman como intermedio, que tienen varios de los videojuegos, que está un tanto cómico, pero también tiene algo de seriedad. Y bueno, aquí decidieron hacerlo muy muy bobo. Y los personajes, bueno, no es de que sean tontos, sino de que ocurren cosas muy ridículas. Ya desde el primer capítulo, Eggman estaba con ellos de forma cordial. O sea, es como esas antiguas caricaturas en las que, quién sabe por qué, el villano estaba junto y ahí estaba. No es de, se escondía en algún lugar recóndito o atacaba solo de vez en cuando y era hasta ese entonces que los demás sabían en dónde estaba. Es como, es como algunas caricaturas que yo he visto, como la de Super Mario Bros, la basada en el videojuego. En la que tenían el reino de Bowser junto, que bueno, ahí le dejaron el nombre original. Y no hacían nada. Simplemente dejaban hacer a los Koopas mientras no se estuvieran metiendo con el reino champiñón. Aquí Eggman, igual. Llega de repente y si no está Armando Borlote, a nadie le importa. Digo, son hostiles con él, pero más hostiles en el sentido de una visita no deseada o alguien que te cae mal, no alguien que te desea matar. Es, es muy chistoso. Las nuevas personalidades, junto con las nuevas imágenes de todos los personajes, a algunos también les cambió un poco la personalidad. En el caso de Eggman, pues eso, le quitaron prácticamente toda la seriedad. La poca seriedad que tuvo en algunos videojuegos. Y en el caso de los personajes, los cuatro que se treparon... Knuckles... Bueno, Knuckles era el más divertido para jugar cuando yo tuve el Sonic Advance. Por el hecho de que podía planear. Pero sigue siendo un cabeza de nudillos. Knuckles... ¡Uy! Y como... En la serie yo creo que... Los esteroides que le dieron... Le redujeron el cociente intelectual todavía más. Tails... Pues parece de que es más crecido. Ya no es tan niño genio, sino como adolescente genio. O quizá más. Porque a donde parece... Tails tiene su propia casa. De hecho, ni idea de donde vivían cuando... No estaban haciendo alguna aventura. Sonic... Sonic está igual. Ese... Está igual. ¿Conoces al de Sonic Adventure? Es básicamente lo mismo. Amy es la más interesante porque hasta ahora no la he visto tan desarrollada como personaje. No estoy seguro si le dejaron el amor incondicional y loco por Sonic. Puede que sí. Pero a donde parece también es más inteligente. Y la... Y... Marine... Ah no. Sticks. Bueno... Ahí no entiendo por qué utilizaron el modelo de Marine y le dieron... Otro nombre y la hicieron como... Salvaje. La mapacha esa... Aborigen. Nada, pero... Supongo que se le hizo chistoso. En fin, este... Hasta ahora está bien. Está chistosón, está... Está relajadón. Está medio estresante por lo estúpido que luego está en algunos momentos, pero... Igual está muy... Igual está muy... Muy divertido. El problema que tiene... Pues viene siendo eso. De que está medio bobo. El segundo capítulo parte en que... Eggman se queda a vivir con Sonic y Tails. Ese... Ese es el argumento. A Eggman... Le destruyeron la casa... Una tormenta y... Se quedó allí. Es exactamente lo que digo. Es muy chistoso como... Es como esos programas que yo les decía. Mientras el villano no hacía nada... A nadie le importaba su existencia. Espero... De que esta serie... Continúe de forma... Más o menos decente. Porque Celestia sabe de que... No quiero otro Teen Titans Goal. Ah, Teen Titans Goal. Cómo... Odio... Esa cosa. Teen Titans... Era lo que seguía... Antes de... Conocer My Little Pony. Bueno, para el caso todavía no estaba My Little Pony. Y luego... Lo que decidieron hacerle. Digo... Los primeros episodios... Los que originaron la idea de DC Nation... Estaban bien. Que eran cortitos... Pero ya luego... Cuando lo hicieron una serie entera... Y el problema es de que... Esa serie... Ni siquiera está balanceada... En cuanto a... Las ridiculeces. La serie de Teen Titans Goal... Parece... Centrarse excesivamente en Raven... Quizá por el hecho de que es la... Serie del grupo... Y porque es la más divertida de... A ser estúpida... Realmente no me... Me pareció interesante en un principio... Pero me chocó... A los pocos capítulos Teen Titans Go... De vez en cuando veo alguna que otra cosilla... De ellos, pero... El daño... El daño... El daño es muy grande... Simplemente no me gusta Teen Titans Go... Así que espero de que no ocurra lo mismo con Sonic Boom... Está divertido, relajadón... Y un pro a su favor... No... No tienen dramas adolescentes mamilas... Ni a un niño... Ni a un niño baboso junto al Sonic... Porque... De eso también me acuerdo... Antes de Sonic Boom estaba Sonic X... En esa tomaron... Prácticamente la historia... De los primeros Sonic Adventure... Un poco de un Sonic de peleas... Que no recuerdo cómo se llama... Pero había un robot... Después creo que se inventaron... La última parte... Pero todo el tiempo... Estuvo... Chris... El niño humano que se encontró con Sonic... A su bestia que... Detestaba a ese mocoso... Es que era... Tan... Irritante... No estoy seguro porque... Quizá... Por lo llorón que era... Por lo egoísta que a veces parecía... No sé... Me... Me era muy desesperante... Y bueno... Espero de que... Sigan un curso más o menos light... Y que no intenten... Sobrecargar a los personajes... Porque... Eso es exactamente... Lo que pasó con... Teen Titans Go... Que al final... Sobrecargaron las cosas... Digo... Si... Es... Chistosa la idea para unos cuantos... Pero... Ya después... Cansa... El hecho de que... La Unic... Tomaron los personajes... De Teen Titans originales... Y simplemente... Les redujeron... A la faceta... Yo supongo... Más chistosa... Que... Tenían... Así que... Chico Bestia... Es completamente... Un holgazán... Cyborg... Es completamente... Un atrabancado... Raven... Es completamente... Una darketa... Starfire... Es completamente... Una boba... Y... Robin... Es completamente... Un... Un baboso... Pero yo creo que... Si en Sonic Boom... No... Profundizan... Tanto... Los personajes... No los... Saturan... Tanto... De la parte... Pseudocómica... Como han hecho... Teen Titans Go... Como han hecho... Bob Esponja... Los Padrinos Mágicos... Como han hecho... Tantas y tantas series... Que acaban arruinando... A sus propios personajes... Solo por... Querer darle... Más peso... A la parte de su personalidad... Que... Supongo a la gente... Le parecía chistosa... Hasta que su personaje... Se vuelve... Solo esa parte... De su personalidad... Yo creo que... Podrían estar bien... Digo... No es de que... Fueran personajes... Muy profundos... En primer lugar... Sonic Tails... Amy Knuckles... Y... No es de que... Lo sean ahora como... Knuckles... Cabeza... De alfiler... Amy... Medio alocada... Sonic todo... Yeah... Tails todo... Todo este... Mecánico... Y... Sticks... Como... Una loca... Pero... Igual... Puede que eso lo arruinen... Pero puede que no... Puede que continúen con una serie... Más o menos... Livianona... Pasable... Y que sea entretenida... Solo... Quisiera ver... Cómo es de que el fanbase de Sonic... Explota... Porque... Aso bestia que... Ese fanbase es volátil... Creen de que... Quieren meterse en problemas... Olvídense de insultar la religión dentro de una iglesia a plena misa... Vayan a una reunión de Sonic... Y digan cualquier cosa... Positiva... Negativa... Encontrarán igualmente... Una oleada... De fans... Que va a ir tras su alma... Pero no se preocupen... Porque otra oleada de fans... Que va a estar de acuerdo con ustedes... Chocará con ella... Y se creará... Un tornado... En fin... Puro mugre relleno... No tengo idea si lo habrán escuchado... Pero... Tengo muchas cosas que tienen pocas visitas... En este momento estoy decidiendo si continuar con el University Days... Porque... Ese tiene muy poca respuesta... Me divierte mucho hacerlo... Pero es muy cansado porque tengo que traducirlo... Y después tengo que leerlo... Tengo que quitarle... Tengo que volverlo a leer... Para quitarle todas las... Las imperfecciones... Y tiene muy poca respuesta... Y no lo disfruto tanto... Como todos los otros proyectos que continúo... A pesar de tener poca respuesta... Así que... Si alguien de verdad quiere que continúe con University Days... Háganmelo saber... Porque si no... Pues voy a moverme con cualquier... Otro fanfiction... Por cierto... La... La loca del yaoi... Todavía... Tiene un francotirador buscándome... Así que... El fanfiction de... Willyrex y Vegeta... Va a continuar... Bueno... Para el caso... Yo creo que a la gente le gusta... Hasta eso es una historia muy interesante... Así que pues... Continúo con University Days... Háganmelo saber... ¿Quieren algún otro fanfiction? ¿Quieren aportarme una historia? ¿Quieren que mi sexy voz... Lea alguna de sus historias? Háganmelo saber... Y pues me despido... Y espero que la pasen bien... Y espero que la pasen bien... ¡Gracias! ¡Gracias!